si hello mira es pepinillo yo soy pepinillo el consejo de gobierno yo necesito hablar con diasca por favor pero como que quien es diasca mami mira vas a tener que hablar con tu medico y eso para que te cambien las pastillas niña estas que no entiendes nada diasca chica delincuente ese que tienen ahí si delincuente ah mira dirigente presidente ah es lo mismo delincuente eh mira hazme el favor yo necesito hablar con mi yo no pensé que iba a poder hablar contigo con la barrigón que es el primo es pepinillo por aquí si si ya la otra fronteriza me dijo que tampoco sabe que es pepinillo bueno mira no me importa yo lo que quiero decirte es que yo estoy aquí en Cuba de visita tu me entiendes y tu me estas haciendo quedar mal con mi familia con mis amistades oye ahora mismo cállate cállate déjame hablar no seas mal educado ok aquí a ti nadie te manda a callar como tu estas hablando por el televisor no me estas bueno tu no estas en el televisor ok escuchame a mi yo acabo de salir de mi casa ahora mismo pásata porque le dije a mi familia oye esperenme aquí que voy a ir pa puesto me entiendes y voy a caer un bulto de carne y voy aquí a darle comida a todo el mundo y vamos a hacer tremenda fiesta y tener un dos fetegum espereme aquí yo vengo a la hora no que pepinillo yo no lo dejé hablar y me fui a resolver si porque te recuerdo que eso es lo que se hace en este país de toda la vida me entiendes salir a resolver a ver si resuelve tu sabes pero bueno pipo mira escúchame a mi barriconcín ese no es el punto el punto es que pásata yo llego al puesto de carne ahí y yo me quedo parado así en medio de aquel mostrador y me pongo a gritar de primera no había nadie y yo pensé que eso estaba ahí desalojado y yo dije no eh pipo me sale un gordito por allá atrás con las manos dos sucias no se lo que están haciendo me dice que hay que tu quieres no eso mismo es lo que yo estoy a preguntar a ti que hay que hay porque yo vine aquí a comprar carne papi y aquí ya no veo nada aquí lo que yo veo es tremendo mosquero tu lo que estas vendiendo mosca que vueltas no entiendo yo no puedo aparecerme en mi casa con una con una bolsa de cuatro o cinco libras de mosca fíjate fíjate yo no te estoy a ti diciendo de que yo le pedí la libreta a él o no dame para ir a buscar no yo salí con mis verdes con mis dólares y le dije espérenme aquí yo voy a ir y voy a buscar para arroz frijoles y eso papi que yo le voy a decir a mi familia cuando yo llegue allí sin una libra de arroz sin una libra de frijoles porque no encontré nada en ningún lado además yo no me puedo aparecer en mi casa con la mano vacía o con mosca mi familia no puede comer mosca o a eso a lo que tu estas obligando a los cubanos a comer mosca no? y aire báfara ay cubanos siempre ha vivido a la intemperie van a estar bien pipo mira tu eres tremendo degenerado ok? porque yo me la corto que tu tienes el refrigerador ese y yo me carne ven acá no me puede resaltar el lobo tiene librita ahí ya para la familia sana tu sabes que tienen tremenda hambre pipo yo te debo que decir algo hermano yo salí de aquella carnicería con un insulto brother porque cuando ya yo me iba como a los 4 o 5 metros aquel carnicero se despide de mi y me dice oye cuida de madre o muerte madre o muerte madre o muerte tu madre no la de carnicero la tuya tu madre ella es carnel bueno pero ya 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 respiré profundo ya me desahodé este pero tienes que estudiarte hacerle oite pipo cuídate mucho hermano tienes que verte eso tienes que verte protégete tu sabes mantente saludable porque yo creo que tu pudieras ser el único ser humano en Cuba que se puede morir de la gota hermano oire entre tantos millones de cubanos puede ser tu el escogido para morir de la gota por muchas carnes reyes bueno ya oye no te voy a dejar hablar porque no me da la gana lo que quería es que me escuchara ok dale para afuera atiende un poco al pueblo que se esta muriendo de hambre bye oye mami mami mira rapidito para que no se te acaben los minutos ya ya salí de aquí no puedes resolver nada pero no te preocupes voy ahora para otro lado oye no te preocupes que yo resuelvo yo llevo a la casa con Akito mira este dile a Manolito dile a Manolito que voy aprendiendo el el papiquín rústico ese que el invento con cuatro pedazos de tabla tranquila no no yo también resuelvo el luz brillante a ver si eso todavía existe aquí ok dale mira que como que no hay luz de acá en el tubo no 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 no